Para todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche en el Salón de Tihuacán. ¿Qué tan prendidos estamos esta noche? ¿Quiénes vienen a cantar con Mickey? ¿Y quiénes vienen a amar con Mickey? Aquí tenemos a la máxima estrella masculina de México, Luis Miguel en concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eres fuego en mi piel, leño que arde de príncipe.